La historia de María Belón A contar su experiencia. Y yo lo que recuerdo al ver a María es ver a una mujer menuda, frágil, pero que transmitía una fuerza tan impresionante. ¿Una experiencia cómo la definirías? Yo lo único que te puedo decir es que cuando yo vi las imágenes, mi sensación fue que imágenes tan ridículas para algo tan profundamente doloroso como aquello. Nosotros los periodistas cuando entrevistamos nunca sabemos qué encontraremos al otro lado. Tú no sabes si hay una historia que en un minuto se te agota o hay una historia que va a dar pie a una película de millones de espectadores. Y eso empieza supuestamente como una entrevista y termina como una conversación entre amigas. Porque claro, yo Gemma la tengo metida en casa, la tenía todas las tardes metida en casa, pero a mí Gemma era una amiga. Y de repente estás ahí y dices, guau, ¿yo qué te hago contando esto? Tal como tú lo describes, parece que no tenías ganas de vivir cuando te diste cuenta de lo que habías dejado antes de ver a tu hijo. No, antes de ver a mi hijo, la peor pesadilla fue emerger la cabeza. Y pensar que estabas viva. Y saber que estaba viva. Ella quería crear el clima para que todos comprendiéramos lo que había supuesto perder a sus hijos, a su marido, sentirse morir. ¡Lucas! Fueron momentos muy, muy duros, donde Lucas, como podíamos, nos oíamos, porque el tsunami duró mucho, mucho tiempo. Y él me gritaba, mamá, mamá, todos nos vamos a morir. Y yo le decía, tú y yo no nos vamos a morir. Ella decía, no os quiero aburrir, pero tengo que contarla paso a paso. Claro, en el fondo María allí está contando la película lo imposible. Lo que pasó después es tan, tan largo que, lo digo sinceramente, es que no quiero aburrir. No aburres. La verdad que este primer relato a mí... Estamos aterrados, porque tú ya has descrito la sensación de... Con piel de gallina y con pieles de llorar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! Como María me contaba eso, con esa serenidad, con esa fortaleza, con esas ganas de vivir, yo hubo un momento de la entrevista que creía que no podía continuar. Todo el tiempo que la sensación nuestra y mía era, pues, esto no le importa a nadie. Pero Gemma, con su capacidad periodística, pues me decía, no, no, tú no te preocupes, tú sigue, tú sigue. Me podía el espíritu periodístico que me llevaba a pensar, ¿qué historia acabo de grabar? Te voy a contar una cosa que no se la he contado a nadie. No se la he contado nunca a nadie. Cuando termina esa entrevista, Gemma se despide de nosotros, muy cariñosa, y me dice, ahora te pasarán muchas cosas, mucha gente te llamará. Y en el momento que termina de decirme esa frase, a mí se me dispara muy fuerte el corazón. Y cuando yo bají, le dije a mi marido, va a pasar algo grande con esto, va a pasar algo gordo y no sé qué es, pero hay que estar preparados. Creemos que esto les gustará más. ¿Papá, me sube? Ah, sí, me sube. Mira. No veo nada. No es genial. Pero para lo que no estaba preparada, la vida para siempre. Yo iba escuchando la frase, me puse los cascos, hubo que salir, porque realmente tú querías saber qué había pasado, qué había sentido esta mujer, qué había pasado con su familia. Al día siguiente dio la casualidad de que yo me veía con Jota en Madrid para una reunión. Nos cuenta esta historia que ha escuchado en la cadena SER, y tal y como la estoy escuchando, pienso, pues esto lo quiero hacer. Se lo contó tan emocionada que era imposible no transmitirle el entusiasmo y las ganas por esa historia. Hay una especie de necesidad de saber más, ¿no? Cuando te encuentras con gente que ha estado tan cerca de la muerte, de esa incertidumbre, de enseguida hay un enganche ahí, muy fuerte. Llama la productora de J. Bayona, llama Belén, y nos dijo, Bayona quiere que su próxima película sea esta historia. ¿Me podéis dar el teléfono de María Belón? De repente un día me llaman y, oye, que hay un director español que quiere hacer una película de vuestra historia. Y yo dije, ¿esto es una broma o qué es esto? La primera vez que quedamos con María es que no sabíamos muy bien cómo actuar. Ella estaba un poco nerviosa de nosotros también, pero no hubo apenas preliminares. Enseguida saltó. Y al minuto estábamos todos con la lágrima a punto de salirnos del ojo. Yo estaba absolutamente segura, absolutamente segura de que lo iban a hacer. Y que eran ellos, que tenían que ser ellos, porque estaban lo suficientemente locos. Cuando terminó, nos contó que fueron casi tres horas ella hablando. Nos dijo que era la primera vez que le había contado al principio a fin a alguien. Volví a casa y dije, oye, me he reunido con un grupo de locos. Eran pequeños los niños, entonces eran bastante pequeños. Yo les dije, si quiero hacer una película de esto, y esto significa que esta historia ya no va a ser nunca más nuestra historia. No, espera, espera, espera. No, de uno a uno. ¡Al, al, al, al! A ver, 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 a ver. Todas las estrellas puedes pegarlas en el pecho. Y fueron uno a uno diciendo, sí, 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 sí. Me pusieron una condición muy, muy bonita, muy bonita. Me dijeron, mamá, sí, pero si tú cuidas el alma de la historia. Yo creo que lo que más obsesionaba y lo que más preocupaba a Bayona era no poder reproducir la llegada de la ola, que era como el momento más potente de la película, de una forma creíble. En el caso concreto de Kaolak, era una ola de unos tres o cuatro metros que tardó básicamente en cruzar la piscina donde estaban nuestros personajes entre cuatro y cinco segundos. Eso fue el nivel del tsunami. Fueron tres olas impresionantes, a cada una peor que la anterior porque traía más desechos, más barcos, más trozos de hotel, más trozos, más cadáveres. Y hay un segundo momento que viene mucho después de un, ¿cómo le podría yo llamar eso? De un esperpéntico silencio. Él buscaba todo el rato la credibilidad, el naturalismo, no quería que fuera como una estampida de efectos visuales en lo que el espectador pudiera detectar que todo era técnica. Llegamos a la conclusión de que el agua digital en una historia como esta no nos iba a dar el realismo que buscábamos. Así que empezamos a trabajar técnicamente cómo mezclar diferentes capas de agua y hacer una especie de collage, de puzzle en el que pegando una capa con otra al final uno pudiese recrear esa sensación de océano. El rato de la riada, que se tardó mucho tiempo en rodar, realmente creo que son seis minutos de metraje y estuvo el equipo un poquito más de un mes en Alicante. Yo entendí que tardaran un mes porque realmente cuando estás en el agua la sensación era de que ese tiempo no se iba a acabar nunca. Lo reprodujimos en el tanque de la ciudad de la luz, que era un tanque que ofrecía todas las ventajas posibles para nuestra película, parecía realmente que estaba diseñado para hacer nuestra película. Y era tal, el engranaje técnico que había allí para conseguir que los actores se pudieran mover en el tanque, que todo funcionara bien, que me chocó mucho un momento en el que vi como Naomi Watts, abrazada al árbol, gritaba el nombre de Lucas. ¡Lucas, vamos! Me impresionó tanto que en medio de tal despliegue técnico consiguiera transmitir esa sensación de verdad. Sí, debo decir que lo más duro fue al principio en Alicante. Ya no tengo 25 años, no tengo la edad de Tom. Ni siquiera tengo 30. Estoy ya en los 40 y no estoy acostumbrada a que me zarandeen así. Fue difícil hacer esto repetidamente durante un mes. Yo me hice una kamikaze y de alguna manera ella no hubo ni un solo momento de meterse ahí dentro. Y recuerdo que Jota me decía, puedes decir esto, puedes decir aquello, y yo le decía, pero si no puedo hablar, tengo la boca llena de agua. Lo increíble de lo imposible es que no solo había que destruir, es que primero hay que construir para luego destruir. Se reprodujo una maqueta tremenda, gigante, también a una escala 1-3, de la piscina donde llegó el tsunami, donde se alcanza la familia Belón. Posiblemente lo más espectacular que he rodado yo nunca en mi vida. Chicos, esto se puede hacer en España. Se puede. Yo creo que uno de los miedos que tenían a nivel técnico era precisamente rodar esta escena de la llegada de la ola, porque era algo que tenían que resolver en un solo tiro, es decir, que el agua solamente se podía disparar una vez sobre la maqueta. Es difícil entender lo que significa 900.000 litros de agua hasta que lo ves en el making of y sabes lo que significa mover todas esas olas dentro de Fía de la Luz, que olas creadas por una empresa escocesa. Me pareció una locura que existiera una empresa que única y exclusivamente se dedicaba a hacer olas. Es algo que supera a la mente de cualquier espectador y es difícil que se vuelva a repetir eso en el cine español, esa cantidad de efecto en unos segundos. Si sale bien, sale bien, si sale mal, se te va todo al garete. Yo en un momento que había que apretar el botón y el trabajo de muchísimas, muchísimas y muchísimas horas de conversaciones con fotografía, con arte, con efectos visuales, con efectos especiales, con producción, pues llegaban a un momento en el que apretabas un botón y veías si todo salía bien o no y tenías una oportunidad. Habíamos que poner todos los encuadres a la vez, cada encuadre requería de una cámara específica, con lo que yo creo que llegó un momento en que habíamos perdido realmente la cuenta de cuántas cámaras realmente teníamos metidas en aquella paqueta para rodar una toma. Encina mira esto y lo hemos captado exactamente como era. Tal y como lo hicimos nosotros, nunca se había hecho antes. Fue casi un diseño que se construyó desde el ingenio, el diseño de todo lo que fue cómo hacer la ola. Yo creo que la película reproduce de una manera bastante exacta el fenómeno del tsunami, que no es fácil de reproducir un fenómeno de estas características. Me quedé muy impresionado porque yo nunca había visto nada igual en el cine español, habíamos visto cosas parecidas, pero el reto era mayúsculo y la resolución es soberbia. Yo he sido consciente del momento del tsunami viendo la película, hasta que no he visto las imágenes que me parece que son maravillosas, de cómo se van cortando, ¿sabes? Cómo se les lleva el agua y van impactando con las cosas. Yo había visto la ola desde fuera, había sentido lo que la ola había hecho. Fuera de ella, había visto la superficie destrozada, había visto a la gente hundida, había visto el exterior del tsunami, pero nunca había visto el interior. Y el interior lo vi en la película. ¡Lucas, ándete! ¡Ándete! Lo que hace realmente lo imposible una película poderosa es la cantidad de emociones que baraja, la sensación de realidad que transmite y la fuerza emocional de la propuesta. Es una historia real, tienes una responsabilidad hacia las personas que estás interpretando. Y en esta película, más que en cualquier historia real en la que haya trabajado. Yo siempre me tomé esta película con muchísima responsabilidad. No solo por las 260.000 personas que estuvieron ahí y que no pueden contar la historia, sino porque realmente sentía una responsabilidad con respecto a la metáfora de la película. La verdad que es muy, muy realista. Verlo es alucinante. Lo que la gente tuvo que vivir ahí es... No sé, es que... No, yo creo que no hay palabras tampoco para describirlo. Creo que al espectador, en el fondo, eso también le engancha, ¿no? Sabes que eso de verdad pasó. Que además, para los españoles, esa familia era española, que a priori no significa nada, pero en la práctica, en el corazón, te llega todavía más cerca. Tengo miedo. Es que todo el mundo que vea esta película se tiene que ver reflejado. Todo el mundo tiene que decir, yo también he estado ahí. Yo también tengo miedo. Una de las cosas que más me chocaron cuando estuve en el rodaje fue la credibilidad del maquillaje, ¿no? La película se ve muy poquito. La idea era que el espectador pudiese ir viendo la película y cuando hacíamos pruebas de maquillajes y tal, pues Bayona iba quitando, quitando, quitando. Entonces yo le decía, pero bueno, si al final a Naomi la estás dejando con cuatro rasguños, ¿no? Y me decía, María, pues que la gente tiene que ver la película, ¿no? Bayona es un cineasta muy listo. Es decir, no puedes llenar la pantalla de sangre. No, no, o sea, yo evidentemente estaba muchísimo peor. Probablemente como superviviente te parecerá que es todo muy light, pero una cosa es lo que pasó y otra cosa es lo que tienes que contar. Todo lo que ves en la película te habla de la muerte sin poner el morbo de la herida y la muerte delante. Pero bueno, todo lo que encontramos es muerte y devastación. Es lo único que encontramos. No, 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 no. Hubo un momento bastante impresionante en el rodaje, que fue cuando fuimos a recoger a la familia de María, María, Kike y a los niños. En los primeros momentos allí, para nosotros eran muy importantes a nivel familiar, con lo cual hubo más bien poco contacto con el equipo. Fue una forma también de reconciliarnos con el lugar, con la situación, con la experiencia, estar allí en el mismo hotel, bañarnos en el mar aquel que había traído la ola, nos ha ayudado a entender mucho más. Sandra en concreto nos preguntó qué queréis hacer, cómo queréis avanzar, incluso físicamente por el hotel, y le dijimos despacito. Físicamente estoy sentada exactamente en el lugar donde llegó la ola. La situación es exactamente la misma, los sonidos del desayuno, la tranquilidad de los turistas, que el hotel está en funcionamiento. Yo recuerdo que cuando hablé con Naomi, hablaba de María, de lo importante que había sido para ella tenerla cerca en el proceso de composición del personaje. Uno empieza como a imaginar, cómo la voy a conocer, dónde, lo que nunca pensé es que sería a 46 grados, con un calor terrorífico en una esplanada de Alicante. Y yo diciéndote, Naomi, estoy muy nerviosa. Y tú me decías, no, no, la nerviosa soy yo. Y yo te decía, no, no, la nerviosa soy yo. Yo estaba muy nerviosa. María Belén estuvo al lado de Naomi Watts bastante tiempo. Y ese apoyo me parece que para Naomi Watts fue indispensable. Recuerdo ese momento, era como, recuerdo que nos mirábamos, y bueno, así fue como se contó la historia, sin palabras, su mirada lo decía todo. Nos dijeron, tenéis 15 minutos. Y yo pensé, más que suficiente. Creo que después tocaron a la puerta y dijeron, perdón, eh, que lleváis tres horas y media. El tiempo pasó volando. Recuerdo un momento clave, sobre todo por la interpretación de Naomi, cuando ella está en el suelo y la están vistiendo unas ancianitas. Y estábamos en un pueblo que eran básicamente cuatro chabolas en medio de la selva. Los figurantes y esas ancianitas eran gentes de la zona, no eran actores. Esa escena era muy, muy, muy especial para mí. Yo, de hecho, me escondí en el combo. No quería estar ahí, pero hubo un momento en que Naomi me dijo, María, ven aquí, y esto creo que es mejor que lo cuentes tú. Ese día estábamos luchando contra las nubes, la luz, y esta era mi escena. Era el corazón, el alma de María, y yo dije, me da igual lo que pase con la luz. Perdí mi centro emocional, porque estaba pensando en todo eso. Y como María estaba ahí, les dije, por favor, ¿podéis buscar a María? Así que María llegó y simplemente me dio la mano. Y enseguida me metí en el papel. La verdad, el poder de esa verdad, volvió a mí. Después de aquella charla, tuvimos una toma extraordinaria, ¿no? Donde realmente estábamos todos sobrecogidos detrás de la cámara. Dios, muchas gracias. Mis niños. Yo les veo, mis niños. Probablemente no seremos amigas, porque yo no hablo un buen inglés y tu español no es maravilloso. Pero si un día Naomi se mete bajo una ola, yo doy la vuelta al mundo para ir a buscarla. La vuelta al mundo. Esto es una historia de amor. ¿Dónde estábamos en el momento en que llega la ola? Exactamente, exactamente en los mismos lugares donde están Naomi Watts, Iwan McGregor y los tres actores. Es que Bayona colocó a los actores exactamente en el mismo lugar. Todo estaba profundamente coreografiado en busca de la sensación de realidad, ¿no? Lo más fiel posible al recuerdo que tenía María de lo sucedido. ¡Luca! ¿Por qué es tan meticuloso Bayona? Yo le conté que estar situado en ese lugar, o probablemente a 30 centímetros de donde estabas, suponía la diferencia entre la vida y la muerte. Yo recuerdo que hay una secuencia en la que Iwan McGregor está rodeado de otros supervivientes en la estación de autobuses. Primero he encontrado a mi hijo mediano, Tomás, subido a un árbol muy alto. Me ha costado convencerlo de que bajara, estaba aterrado. La persona que está al lado, que era Frankie, un superviviente, nos contaba, y ese propio Frankie, que está en la secuencia al lado de Iwan McGregor, nos contaba cómo él se echaba a llorar y pedía perdón por llorar. Esa escena es muy, muy bonita. Esa escena está rodada con extras que son realmente víctimas del tsunami. Antes de rodar el momento en el que Iwan le cuenta al resto de los supervivientes lo que ha sido su familia, los supervivientes le contaron a él las experiencias que vivieron en el tsunami. Son gente que ha perdido gente en el tsunami, entonces eso lo ves tú en las caras. La presencia de estas personas a nuestro alrededor hacían sentir de alguna manera el peso de la responsabilidad de estar contando la historia bien. Para Bayona había un aspecto de la opinión de la crítica o que la propia recaudación, que eran la familia Álvarez Belón. Para la familia ver la película era complicado, aunque habían seguido el proceso siempre muy de cerca y no había posibilidad de sorpresa, pero sí que les removía mucho por dentro. Nosotros muchos meses antes nos habían preparado un pase pequeñito en una sala muy pequeñita. Allá el montaje casi final y fue una experiencia impresionante. Porque esta película al final no solo cuenta su historia, cuenta la de todo el mundo que estaba allí. Ese fue un momento un poco de punto y aparte. No punto y final, pero sí punto y aparte. Decir, vale, el tsunami ya acabó. Aquí acabó. Y ahora empieza otro momento. Porque a partir de ese momento esa experiencia ya no era nuestra. Ya era de todo el mundo. Para mí el pase más especial, tengo que decir que fue en Toronto, porque fue la primera vez que la película se abre al público normal y corriente. Y ese fue un momento muy especial, muy muy especial. Además, estábamos los actores y la familia completa allí viéndolos y bueno, pues se vio un momento muy muy especial. El público reaccionó de una manera impresionante. Si hay que resumir lo imposible en cifras, yo creo que a todos nos entra un poco el vértigo. Una película de 30 millones con un equipo de 500 personas, con una barbaridad de extras. Creo que había como 8.000 extras. Es increíble como a veces las cosas suceden sin que nadie lo pueda controlar. Que de una historia contada en la radio, alguien piense que vale la pena invertir 30 millones para contarla. Que a pesar de que Telecinco es probablemente una de las mejores empresas lanzando películas, había dudas de cuánta gente iba a ver una película que volaba de un drama desgarrador. Y que el primer fin de semana sumara 8 millones de euros fue un alivio supongo para Telecinco y una sorpresa muy agradable para el resto de la gente. Si me esperaba tantos espectadores, no, jamás, 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 jamás. El fin de semana del estreno me llamaban para contarme que había colas en los cines. No me imaginé que, sobre todo, que el público español fuera un público tan sensible, tan masivo, porque fueron familias enteras. Lo imposible es la demostración de que en España podemos hacer otro cine, que podemos hacer un cine ambicioso. La gran historia de la película es la historia personal, vivida en un entorno de una noticia que fue mundial, que es el tsunami. Y eso yo creo que se ha reflejado de manera magistral. Olvidémonos del tsunami, olvidémonos de los actores, centrémonos en lo que importa. Lo que importa son cinco personas sobreviviendo, luchando contra el tsunami y buscando un reencuentro. Es una película que está a la altura de cualquier gran superproducción de Hollywood. Es una gran película, algo enorme a lo que enfrentarse. El éxito de la película, al final, es que no hay ningún misterio. Al final es la alegría que te llevas, la satisfacción que es ver que a la gente le gusta y que quiere ir a verla. Lo imposible para mí es un ejemplo de superación, un ejemplo de cómo todos debemos luchar contra los tsunamis que nos envía la vida. Yo quiero pensar que no es una película solo para pasar el rato, creo que es una experiencia. No vas a ver un dramón, vas a ver parte de tu historia, un momento de esos en los que te va a venir a buscar una ola. Vas a sobrevivir, vas a aprender un montón de cosas y vas a relativizar la vida de una manera maravillosa. Entonces, si quieres ver un trozo de tu historia, quédate.